Amigos de Sonar MLC, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Carla Contreras y arrancamos la semana con un tema muy importante. El tema es proteger nuestro sistema inmunológico. Hoy por hoy que estamos tan impactados, tan a la expectativa acerca de un virus que hoy se ha convertido en noticia por donde quiera que lo veamos si estamos hablando del coronavirus. Hoy tenemos que hablar más que nunca de proteger nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenemos un sistema inmunológico deficiente, vamos a ser mucho más susceptibles sin nuestro coronavirus y no a cualquier otra enfermedad. ¿Y cómo podemos cuidar o blindar nuestro sistema inmunológico? Hay muchas cosas que el tener una vida saludable nos van a ayudar. Y hoy te voy a dar unos tips sencillos para ti, para toda la familia que los debes o los deberíamos de estar aplicando absolutamente todos. El primero de ellos, y sí, es la alimentación. Tener una alimentación balanceada de verdad y sobre todo consumir verduras en color verde es de las cosas más importantes para blindarnos y blindar a nuestro sistema inmunológico. Todo lo verde, espinacas, espárragos, todo lo que sea de color verde nos va a aportar muchísima cantidad de vitaminas, nutrientes y minerales esenciales para nuestro sistema inmunológico. Digamos que es alimentar a nuestras defensas, las cuales van a pelear contra cualquier virus, no solo la cuestión del coronavirus. El tener una alimentación siempre balanceada es importantísimo. El tomar suficiente líquido, el que nuestro cuerpo esté hidratado vaya, nuestro cuerpo es un gran porcentaje de agua. Entonces, el estar bien hidratados también es súper importante. Actividad física, no saben cómo, cómo mejorar nuestro sistema inmunológico cuando somos personas que no somos sedentarias. Que hacemos cualquier actividad física, la que tú quieras, gustes y mandes, de acuerdo a tu edad, a tus gustos, no importa. Pero tener actividad física siempre será muy importante. El descanso. El descanso es fundamental. Digamos que es el momento donde nuestro cuerpo dice, bueno, a ver, está en reposo, es tiempo de reestructurar, reconstruir y hacer todo el proceso que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo es perfecto, pero necesita descanso. Súper importante. Hay alimentos que nos ayudan a blindarnos, les decía, las hojas verdes. Pero también hay alimentos como, por ejemplo, el jengibre, que es buenísimo. El ajo que ayuda a subir nuestras defensas. Por supuesto, el consumir vitamina C, pero no solo significa consumir vitamina C. La vitamina C por sí sola no hace todo el trabajo, sino ayudamos al cuerpo. El consumir vitamina C de manera natural o de manera de alguna suplementación, pero todo esto acompañado de un buen estilo de vida son cosas que nos pueden ayudar a blindarnos. Recuerda que una vida saludable es muy importante y sobre todo el público vulnerable, las personas vulnerables, el segmento vulnerable es cuando tenemos alguna enfermedad descontrolada. Siempre, siempre prevenir será de las cosas más importantes. Así que vamos a comenzar nuestro día cuidando y cuidando a nuestra familia y vamos a blindarnos, pero sobre todo cuidar nuestra salud. A movernos, a alimentarnos bien, a hidratarnos, a dormir bien y a buscar esos alimentos poderosos que nos ayudan con nuestro sistema inmunológico. Yo soy Carla Contreras y les deseo un extraordinario día de semana. Nos vemos más adelante con más Zona MLS.